Ando solteroski Y a nadie le digo pa' dónde voy Por si la mosquí Ya se acaban la pelea Derilo Cachoski Soltero porque quiero Y tú por feoski No te quilloski Estoy solteroski Por si te gustoski Que me prende un tigere En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gustoski Que me prende un tigere En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gustoski Tú tienes los jordans Yo tengo los kroski Imperativo como Kim Butowski Me gustan los extremos Suéltalo Dijoski Ven que quiero darte durisísimo Tú eres una mala Yo soy malísimo No ando en amor Eso sale carísimo Prende la vaina Ponernos loquísimos Vaya que heavy Suéltate el pelo como Gloria Trevi Suéltate el pelo como Gloria Trevi Que tú me gustaste desde que yo te vi Tú no me olvidas después de que yo te di Estoy solteroski Por si te gustoski Que me prende un tigere En una Cheroski Estoy solteroski Por si te gustoski Que me prende un tigere En una Cheroski Ven frename papi que yo ando solito Yo tengo todo lo que tú necesitas Sé que te gusta Sé que te encigas Como yo te muevo esa cinturita Fren en la Cheroski vamos involucrando Desacatado un corito sal Nadie va a saber cómo lo pasamos Te ponte este neno Esto no es pa' cazar Loski maloski así que me gusta Llegó la más perra Llegó la más puta Maloski maloski así que me gusta Llegó la más perra Llegó la más puta Ya se prendió la Pamparoski Voy pa' la calle a gozar con mi broki Soltero Nunca soloski No pido un pedazo Gozalo enteroski Privando en hielo y el anillo Pa' cuando Lo siento por ti Te va a quedar esperando Los mensajes del Chaya Y no lo estoy borrando Ahora me dicen las frutas Soy el que más mango Los bolsillos me están engordando Contigo yo estaba perdido Pero ahora yo me estoy buscando Mi vecina es Frito Light Y yo la estoy de fandango Ahora vamos con el coro Todo el mundo cantando Uy, 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 uy Estoy solteroski Por si te gusta husky Que me prende un tigueré En una cheroski Estoy solteroski Por si te gusta husky Que me prende un tigueré En una cheroski Ahora yo quiero que me hagan una bulloski Las mujeres que no tienen marioski La más perra Are el fortuna Me dicen Gerald A.K.A. Den Raff Leyenda Barrial Boy DJ Solano Linares de producer Música para adultos Alan Que lo que De Zulu Jeffrey Joe Cindy Nes Raelin Pacheco Música Música Gracias.